alabado sea allah el señor de los mundos y la paz y las bendiciones sean con el profeta mohammed salamu alaikum hermanos hermanas hola a todos espero que todos estén bien con la voluntad de nuestro señor este es el segundo vídeo del libro y líder de los virtuosos en este capítulo vamos a hablar sobre el arrepentimiento en este capítulo creo que hay 12 dichos del profeta mohammed que la paz esté con él que sepáis muy bien que para arrepentirse hay tres condiciones esta es cuando usted con dios y cuando es con personas pues una más vale como han dicho casi todos los sabios es obligatorio arrepentirse de todo pecado cuando la falta ocurre entre el siervo y su señor pecados entre tú y su señor por ejemplo vas a fumar vas a beber alcohol no rezar no hacer más de es entre usted y dios verdad pero robar mentir engañar hace daño a la gente ya es otra cosa vale cuando es usted y dios abandonar la mala acción completamente para de hacer ese pecado entre este entre entre este cerce y sentir cada que sentir recomendimiento por haberla realizado cuando sabemos que son pecados pues sentimos de que estamos haciendo pecado y arrepentirse y volver al camino de dios no tercero y el tercero tener el firme propósito de no volver a caer en ella y claro si lo haces pues te arrepientes otra vez si te caes qué vas a hacer que te caes al suelo no te levantas si te caes otra vez pues te levantas igual que un niño pequeño el bebé cuando llega así un año empieza a mira si caes levanta si caes levanta qué vamos a hacer no somos ágiles y cuando yo soy con personas pues depende depende hay cosas no las puedes decir si las vas a decir te vas a tener muchos problemas pues qué haces aquí si no puedes decirlo pues arrepiéntete y pidiendo a dios que te perdone y haz súplica con estas personas para que dios les perdone que dios les dé lo bueno en esta vida no en la otra y así pero cuando es cosas que los lo puedes devolver pues lo devuelve vale voy a leer inshallah en árabe así cuando escucháis estos hadith en las mezquitas pues sabéis más o menos de que habla aunque no entiendes muy bien la lengua aral vale pues como he dicho que hay 12 a hadith el primer hadith es en español el profeta mohammed ha dicho por allah que le pido perdón y me arrepiento más de 70 veces al día este hadith lo narró al imán al-bukhari que se llama mohammed ibn ismail este hadith también lo narró abu huraira y abu huraira es entró al islam después de khaibar cuando le faltaba el profeta morirse unos tres años y luego lo mandó a bahrein y ha vuelto se ha quedado con el profeta mohammed digamos un año y ocho meses y abu huraira murió cincuenta y ocho o cincuenta y nueve hijriah o sea profeta murió diez o once hijriah pues hasta cincuenta y nueve o cincuenta y ocho pues que tenemos en este hadith pues que el profeta mohammed dios le perdonó todo y enseñando a su humanidad para que nosotros pidemos el perdón a nuestro señor hasta cuando la palabra si te siempre es pedir algo cuando escucháis escucháis la ismaíla ismaíla al principio no es pedimos que dios nos perdone vale astagfirulla y también puedes Pido el perdón Vuelvo hacia él Pero algunos hermanos No sé cómo lo hacen El problema no es decir las muchas Sino con tu corazón Sabe qué dices Ya Allah perdóname Ya Allah tenga tu misericordia Conmigo el día de juicio Y así Eso que es Lo que estás cantando Pues el profeta Muhammad Pidiéndole perdón El segundo hadith O gente, personas El profeta ha dicho Oh gente Arrepentíos ante Allah Y pedidle perdón Pues yo le pido perdón Cien veces al día A veces setenta A veces cien A veces más ¿Vale? Que no pasen el día entero Sin pedir el perdón ¿Vale? Por eso cuando rezamos Después de acabar el rezo Que hicimos Astagfirullah 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 No Muestro Señor No Muestro Señor Anas Anas Ibn Malik El Ancari Khaadim Rasulullah Sallallahu Aleyhi 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 Anas Ibn Malik Murió Uno de los últimos Sahabas Que murieron Murió 93 Hijri El profeta Ha hecho Dua Súplica Con él Que pongan Baraka En su Mal De Nero Y en sus hijos Ha tenido Muchos hijos Y muchos Niños Y trabajaba Al profeta Diez años Desde que El profeta Emigró De Meca Al Medina Unos diez años Pues la madre De Anas Ha dicho Oh mensajero Mi hijo Se va a trabajar Y se ha quedado Trabajando El profeta Mohamed Diez años Allah se alegra Cuando sus siervos Se arrepiente De sus faltas Más que vosotros Cuando Reencontráis A vuestro camello Después de haberlo Perdido En el desierto Cuando pierdes Algo Y lo encontras Te pone feliz Contento Pues también Dios Dios Se Dios Se alegra Cuando Vuelves Al camino De él Subhanallah Qué bonito ¿No? En otro Hadith O sea El mismo Digamos En otro Dicho Kishteyn La alegría de Allah por el arrepentimiento de su sirvo es mayor que la de cualquiera de vosotros que cuando estando en una tierra desierta, está perdido ahí, se escapa la montura con los beberes y el agua, entonces desesperado y desahuciado se recuesta a la sombra de un árbol. Y mientras se encuentra ahí aparece su montura de pie junto a él y rápidamente la toma por sus riendas y en vez de decir a Allah tú eres mi señor y yo soy tu siervo, ha dicho a Allah tú eres mi siervo y yo soy tu señor debido a la emoción y a la inconmensurable alegría. Si hay que bucaro de alegría, si me dice el señor, Allah es mi siervo y yo soy tu siervo y yo soy tu siervo. Si hay que bucaro de alegría y yo soy tu siervo 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 y yo soy tu siervo. Y punto, no es como nuestra alegría o no es como nuestra mano, todo esto es de Dios y Dios sabe como es, nosotros vamos a decir lo que ha dicho Dios. Hay otros siervo hacen otra interpretación, en vez de decir la mano dicen ni'ma, los bienes, en vez de decir la alegría, Dios, por ejemplo, como viene en otro último hadith, Allah se ríe, dice no, Dios no se ríe, sino que le va a dar recompensa y así. ¿Vale? Allah extiende su mano durante la noche para que se arrepiente a quien le desobedece en el día y extiende su mano durante el día para que se arrepiente a quien le desobedece. Subhanallah. Durante la noche. Así será hasta que salga el sol poniente. Gente, ¿qué esperáis? Cada día hay que volver al camino de Dios. La puerta está abierta para seguir la palabra de Dios. Diecisiete. O vais a esperar hasta que salga el sol. Por el poniente. Y vais a arrepentirse. O cuando viene el ángel de la muerte y vais a arrepentir como hay tu farán. Ahora, tío, ahora que estás en esta vida. Mira, ahora que estás bien. Ahora que tienes dinero. Ahora tienes que seguir la palabra de Dios. Ahora es cuando tienes que ayudar a la gente. Tienes que hacer el ayuno. Tienes que hacer el rezo por la noche. Ahora. Tienes que hacer el rezo por la noche. Lo he memorizado creo que en dos mil dieciocho. Pero me quedaba en el comedor. Y cogía todos los sabios famosos. Y piensa cómo contar. ¿Vale? 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 Allah acepta el arrepentimiento del siervo mientras este no agonece. Antes que me diga que me muero. Muérete, tío. Muérete. ¿Dónde está la tía? ¿Vale? Bien. Y va alzir ibn jubaych. Zir ibn jubaych. No estoybaco con el profeta muhammedo sino después. Ahí encontraron compañero del profeta muhammedo. No. y a mí me estábíjé. قال, أتيت صفوان ابن عسان رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال, ما جئ بك يا زر فقلت, ابتغاء العلم فقال, إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت, إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت ¿Hel سمعته يذكر في ذلك شيئا? قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنال لكن من غائت وبور ونوم فقلت ¿Hel سمعته يذكر في الهواء شيئا? قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جوهري يا محمد فأجابه رسول الله نحوا من صوته ها أم فقلت له ويحك أغضب من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضب قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب باب لا بوتا مسيرت عرضه أو يسير الرقب في عرضه تفكر أن تفكر أن تفكر القيامة على المغرب بابا من المغرب de cuero el hof durante la ablusión tenemos el hof las calcetines, hace mucho frío no puedes quitar las calcetines puedes pasar tus manos, sí pero cuando metes los calcetines tienes que tener ablusión esta es la condición si has puesto calcetines y no tienes ablusión, hay que quitarlo para hacer ablusión durante la ablusión, y mi hijo ¿qué te trae por aquí? ¿por qué vienes aquí? le contestó, le contesté busco el conocimiento tu intención es para aprender pues bienvenido los ángeles, ahora que estás en tu casa escuchando y aprendiendo los ángeles descienden sus alas ante aquel que busca conocimiento como señal de complacencia le dije tengo una duda acerca de pasar la mano humedecida por encima de la media de cuero luego de anular la ablusión y como tú has sido uno de los compañeros de la profeta Mohamed he venido a consultarte si le oíste mencionar algo sobre el tema dijo sí solía permitirnos durante tres días y tres noches mientras estábamos de viaje hacia la ablusión pasando la mano cuando anular la ablusión por haber orinado o edificado y dormido pero no cuando no encontrábamos el estado de empuriza mayor luego le dije claro cuando haces amor con tu mujer tienes que duchar todo el telo vas a duchar con las calcetines luego le dije le oíste mencionar algo sobre el amor sí dijo sí estando con el mensajero de Allah durante un viaje sí amor ahora lo vais a entender un beduino lo llamó a gritos el mensajero de Allah le contestó con el mismo tono de voz toma entonces recriminé al beduino diciéndole baja tu voz no ves que está delante del profeta que la puede hacer con él y si nos ha prohibido hablarle así dijo el beduino no bajaré la voz no voy a bajar la voz ¿vale? ¿qué pasará con aquel hombre que ama ama pertenecer a un pueblo pero no alcanza a obra como ellos está bien ¿no? el profeta respondió el hombre estará en el día de juicio junto a quien haya amado nosotros amamos a buenas a buenas personas gente buena gente justa gente humilde gente como profetas mensajero de Dios los amamos aunque no hacemos como ellos pero inshallah vamos a estar con ellos en el día de juicio con gente buena luego siguió hablándonos de una puerta en el poniente cuya longitud es tan grande con un genete tardaría en recorrerla 40 o 70 años dijo Sofian uno de los transmisiones o sea Sofian Sofian uno de ellos ha dicho Allah la crió el día que crió los dios y la tierra esta puerta esta puerta de verdad puerta o le vamos a hacer alguna interpretación merges y desde entonces se encuentra abierta para el arrepentimiento se cerrará recién cuando el sol aparezca por ella claro ahí tienes la tierra hay que buscar mucho investigar mucho qué hay de Antártida por qué hay seguridad y tal así se puede cuadrar algunas cosas y si no le hacemos merges no es una puerta verdadera sino solo merges para que vuelvan al camino de dios pero también lo podemos entender de verdad hay puerta de verdad dónde está y la tira la pelota no sé vale gente وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخذرية أبو سعيد الخذرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحور بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سور فانطلق حتى إذا نصف الطريق أته الموت فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في صورة أدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قسوا ما بين الأرضين فإلى أيته ما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرد فقبضته ملائكة الرحمة ما الله � سمات أدنى و Promن تريدام يخيرا قط يخيلات يتآ يخيله يخيله تريد بلا يخيله يخيله y ha ido a uno que no tiene conocimiento adora pero no tiene conocimiento le dice que he matado a 99 ¿puedo arrepentir seguir la palabra de Dios? hombre, eso es mucho tío, no, no, no puede y lo mató, así, venga te mata, venga, toma la batata no, te mata y se ha ido a uno que tiene conocimiento le dijo mira, he matado a 100 personas y quiero arrepentir ¿qué puedo hacer? sí, claro, claro, que puedes seguir la palabra de Dios, te puedes arrepentir solo que mejor sal de este pueblo, de tu pueblo hay gente mala, si te quedas aquí me dan tus amigos, ama, ama, de fiesta no sé qué, no sé cuánto, empiezas a hacer todo otra vez así que mejor sal de aquí ves a ese pueblo donde hay personas buenas, adorando, y salió y caminó, murió caminando, pam, murió y vienen los ángeles buenos digamos, ángeles de misericordia y los ángeles los del infierno a dónde lo vamos a llevar y viene uno y va a ser a juzgar les dice vamos a medir si está cerca a dónde va pues ya está va al paraíso y si está cerca de dónde salió va al infierno y cuando han medido han contado así shiva así y otro hadith estaba o sea, cuando se ha caído se ha caído así estaba en medio y pam, se ha tumbado a dónde va al pueblo a dónde va subhanallah todo esto buena intención cuando tienes buena intención te arrepientes Dios te aceptará pero claro no vais a entender vas a matar a la gente luego voy a arrepentir no es sabio que tienes en tu corazón cuando haces algo malo ya lo has hecho ¿qué voy a hacer? pues arrepiente pero no tengas en tu cabeza intención mala voy a robar voy a mentir voy a engañar y luego voy a volver a cambiar de Dios no guarda voy a robar y luego me arrepiento no los pecados vienen cuando haces algún pecado pues te arrepientes y ya está ¿vale? hay otro hadith pero este es bastante largo de Ka'b ibn Malik este Ka'b ibn Malik en una batalla no salió algunas batallas era obligatorio salir a la guerra hasta ahora algún país si tienes nacionalidad de ese país y hay alguna guerra a alguna guerra venga sal a luchar ¿verdad? ahí también ¿quién va a salir? si no salen los hombres van a salir las mujeres hombre hay que ser fuerte y este no tiene ninguna excusa para que no vaya y Dios el profeta Muhammad digamos lo ha dejado ahí venga déjanos tranquilos hasta que Dios descendió en el Corán eran tres y luego Dios descendió el Corán y Dios los aceptó la qataba al lahu al el nabiy y al muhajiri y al ansar y luego ha dicho 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 surah 117 surah surah 9 verso 117 este verso está hablando estas tres personas uno de ellos es Ka'b ¿vale? y ahora falten solo tres y luego ha dicho y luego ha dicho fadar nabiyullah el muslim ibn al- • 22 vamos a ver elha de Ka'b es muy largo bastante largo 22 nos dice que una mujer de youhayna se presentó ante el mensajero de Allah embarazada por adulterio O sea, fornicación No está casada Y le dijo, claro, antes era diferente También los judíos lo hacían Antiguo testamento Nuevo testamento no Esos que critican aquí los que no son musulmanes Esto lo tenéis en Antiguo testamento Vas a decir Ah, eso Antiguo testamento Nosotros tenemos Nuevo Antiguo testamento es la palabra de Dios o no Diréis, sí, ¿y qué ha pasado? Era malo, Dios Se ha equivocado, ¿qué ha pasado? Venga, no seáis malos vosotros, por favor ¿Vale? La interpretación que vais a hacer Vuestros libros, esa interpretación Que vamos a hacer en vuestros libros Pero algunos no saben nada De su religión y han escuchado cosas De nuestra religión y empiezan a criticar Empiezan por tus libros primero ¿Vale? Si hacéis así, enseñando A tus libros, por favor Mensajero de Allah Y transgredito Perdón, ¿eh? Y transgredido los límites Aplícame pues la pena Que me corresponda El profeta llamó a su tutor Y le dijo Trátala Trátala Banda, banda Dosamente Y cuando dé a luz Traiga Ahora van a matar a cinco Así lo hizo Y el profeta mandó Que la cubriesen Y las chicas musulmanas Que van en bikini Había esto Y las hermanas El poder Que Dios nos guía a su camino Juzgó y fue lapidada Fue lapidada Lapidada Solo está en los libros No está en el Corán ¿Vale? Y luego rezó la oración Fonebre por ella Roma le dijo Rezar por ella Siendo que ha cometido Fornicación Adulterio Dijo Pero si ha arrepentido De tal forma Que si se comparará Con el arrepentimiento De 70 habitantes De Medina Luz Igualaria ¿Acaso has visto Aquel mejor Que aquel Que se sacrifica A sí mismo Buscando Arrepentido La complacencia De Allah Azza wa Jal En la jubilación Y la jubilación Tendrá un Bay Replicate De oro De si haría Tendrás hasta nosotros en las redes sociales venga gente a seguirme para tener mil suscriptores para llegar a diez mil y luego a cien mil y luego a un millón y luego a dos millones ¿no habéis visto? Subhanallah y solo abandonará un anhelo por los placeres de la vida mundanal cuando su boca se llene con tierra dice sepultura pero Allah perdona a quien se arrepiente nunca nos cansaremos nunca vamos a cansar de esta vida hasta que te metan en la tumba último hadith y adhichakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulayni yaktulu ahaduhum al ahad yadchulani al jannah yu qatilu hadha fisa bilillah fayuqtal summa yatubu allah ala al qatil fayuslim fayustashhad mutafakun alah subhanallah subhanallah Allah altísimo sea si ríe si dicho lo del ríe tiene la mano y eso hay dos opiniones hay que decir Dios se ríe no como nosotros no hay nadie que le parece Dios ha dicho que se ríe pues se ríe ¿vale? otro solo te dicen si ríe algo así ríe por la acción de dos hombres en la que uno mata al otro y ambos ingresan al paraíso ¿te imaginas? subhanallah uno no es creyente ha matado a uno un creyente en la guerra el creyente va al paraíso y este que ha pasado pues entró en el islam y luchó por la causa de Dios y murió los dos al paraíso uno muere luchando por la causa de Allah el otro luego de victimar al primero se arrepiente ante Allah de su crimen aceptan el islam y muere martir luchando por la causa de Allah subhanallah subhanallah ¿vale gente? pues espero que vayan aprendiendo inshallah el tercer capítulo será paciencia y la verdad paciencia es muy importante necesitamos mucha mucha paciencia ¿vale gente? que vaya bien salam alaikum wa rahmatullah